¿Qué pasa chavales? Aquí estamos otro día más en Paladins y bueno, a ver que me cojo, voy a cogerme a Grover que nunca me lo he cogido y a ver qué tal va. Nos llevamos un protector, pero si nadie se lo coge, no es mi culpa. Ellos llevan dos, perfecto. Y bueno, creo que sí me cogí a Grover, pero no me gustó, por eso no me lo he vuelto a coger. Qué bien, llevan a dos protectores y nosotros ninguno. La paliza que nos van a meter. Va a ser buena, buena. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, son variaditos. Creo que voy a ir más a por esta mierda porque, si no, bueno, también, mejor esto. Porque se te va a atacar cuerpo a cuerpo. Caballito y las habilidades. El botón derecho. Vale, el botón derecho lanza el hacha, botón izquierdo da con el hacha y los demás. Ah, mira. Vale. La Q ve a la gente y con la F atrae a la gente. ¡Ah, no! Me voy hacia la gente. ¡Hostia, tú! ¡Hostia, pues pega este, eh! ¡Pega, pega, pega! Uy, casi. Ah, no, no son la gente, sino también a las paredes. Vale, vale, vale. Ya lo voy pillando el tranquillo. Lo que pasa es que en primera persona es difícil ir con este tío. O sea, con un cuerpo a cuerpo. Pienso yo. Al menos a mí me es difícil. Venga, venga. Que ya lo pillo el tranquillo. Bueno, al menos hace como una especie de ataque en área alrededor suya. ¡Hostia, tú! ¡Que reventada! Me ha pegado el eso y encima ha explotado la bomba gigante en la cara, ¿sabes? Entonces, pues... Ya me hidrato. La han cogido, tío. La han cogido, la han cogido. Hay dos. Tres. Nos han matado a todos. Normal. Cuatro, chaval. Es que he hecho el carajote. Tres. Xt. Hostia. Tú vas, que hace un huevo. Cuatrocientos y pico. Vale, porque no ha funcionado. Es que está ahí, Varick. Eh, mira. Me cago en la puta. Quío. Esto es una por mierda. Tío, en serio, ¿qué pasa? No lo entiendo Hace lo que le da la gana el látigo ese Qué puta mierda, ¿no? Mira Lo malo, y ya Sí, pues yo también uso la ulti Toma ulti, chaval Ah, que es el bombita, el nuestro Jaja, hasta luego, Lucas Bueno, un minuto esperando La ulti de hecho me gusta Eso sí Dios, cómo va a pegar ese salto Vale Dios, chaval Han tirado dos ulti Tres ulti Tres ulti han tirado O cuatro ulti, ahí está la cuarta ulti Se me ha dado el kill Hoy no Hoy no vas a atravesar esto Somos mejores, pero nos faltan Trabajar en equipo un poquito Hostia, tú Qué putada, tío Falta un golpecillo Ah, me pillo Olé, olé, bien, 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 bien Me he conseguido defender Bien, bien, eso me gusta A la equit A la equit Me he pillado esto Ya está Ya después miro a ver qué más Voy a animarlo, hombre Pero aún no se me dicen que se lo ponga en mayúscula Cuando ganemos una O sea, cuando captoremos una Se lo pondré en mayúscula De momento Minúscula Esa va a tope Pero yo corro más Hostia, hostia Me revientan Ah, me revientaron Desde lejos Y no he hecho una mierda Por cierto Es que esta está Rotísima, chaval La EV es que Vale, tengo que coger A la EV Y a Victor Tengo que coger a muchos Es que Hace tiempo que no juego también Este gilipolle aquí Y después A por los importantes Me encanta el látigo Tío, no sirve de nada O sea, sí sirve Pero Es difícil de controlar La verdad Que la vi Que no sé Que la vez que la veo Me encanta Bueno, al menos Si fallo con el latiguito Vale, vale Lo que te diga Al menos si fallo con el latiguito No Eh, eh No No empieza el cooldown otra vez Venga, venga, venga Venga, venga Sacrificio, sacrificio Ven Me he cargado de tres golpes, ¿no? Me parece Pues mira Ahora que me he cogido a este Sé como va Y sé que es bastante fuerte Y que De tres golpes te mata Como es el caso De Uy, este Este es un poquito más Este es de cinco Pero al Víctor Me lo he cargado de tres ¿Víctor era, no? Sí, creo que era Víctor Y es fuerte, ¿eh? Este Que tiene que cuidar con él Cuando juegue Con otro personaje Además Te coge con la liana Y no veas Y te la lía Liana, lía Ja, ja Ja, ja ¿Qué? ¿Dónde está? Hostia, tú Es bueno, bueno Crocker Pensé que era malito Pero la verdad Es que es bueno Es bueno, es bueno Ahí la he cagado un poquito Usando la liana Pero bueno En ocho segundos Ya tengo Siete, cinco Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Ja, no he tirado para nada Vale Me he revuelo un poquito Y me voy para arriba Con la liana mágica Ahora Hijo de puta Eh, vale, vale, vale Me piro, me piro Que da tiempo Que da tiempo No sé ni como lo he matado ¿Hace falta que tire la ulti? Sí Venga, venga, venga Tío, la ulti de este es buena No como la de otros Fernando Bueno, es que la ulti de Fernando Es más para Para lo que es más que para ti ¿Sabes? No, en serio Que yo venga No metedlo, ¿no? Venga Seis segundos Que bueno La cago, tío Un montón Con la mierda esta Del látigo La liana O lo que sea Ja, puto escudo Tío, el escudo Joder Me ha bloqueado, tío Que mal Iba a ir directamente Por el Nota S Va, pasa nada Pasa nada, pasa nada Si la partida es más interesante Va, pero Me ha gustado GG Esto es la velocidad, ¿no? Esto Y esto Y esto Me gusta a mí mucho Esta Vamos a animarlo ahí Con una frase Mítica Un 15-10 Está bien Ah, está bien No está mal Tampoco Tengo que ser Más caudeloso ¡Mídeo, muere! ¡Mídeo, muerto! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡El enano, chaval! ¡Qué falso! Que yo ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Es que lo van a coger Súper rápido, tú Mira Por la data luego Se lo han cogido Este boss, ¿no? Espérate Uff Esto está complicado Este Nada Muero, 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 muero Tío Tío, en serio ¿Qué pasa aquí ahora? Estamos jugando súper bien Estamos jugando súper bien Y De repente La cagamos ¿Qué pasa? Que si caigo yo Caemos todo el mundo ¿Qué? ¿Qué pasa? Pagapapudurano Antes Te libraste Pero ahora no No, yo iba a por Androxus Vaya, Androxus Eres un mierda Antes molabas Doble Ahí estamos Creo que sí, joder Estaba, ¿no? Se ha pirado Pelnotas Uff Uh, qué buena Qué buena, qué buena Esto no entra Vamos Al menos con la liana Lo ralentizo un poco Joder No está hecha, ¿no? Pues si es duro Joder No vea el Fernando Si es duro Se va Protector Pero vamos De los buenos Tío Que nos meten Como una espada Muy buena Ulti, señor Tío, que no muere El Fernando, tío ¿Qué le pasa? En serio Joder Con el Fernando, chaval ¿Cuántos hachazos Le hace falta? 33 Vale Buena esa Me tengo que pirar Eh Oh, qué buena Porque si no Estaba ya más muerto Que Fuera, fuera Buena Venga, ya está Bien, bien Bueno, me van ganando Pero No está mal No está mal Si seguimos jugando así Ganamos Esto, esto Y esto Voy a tope 400 400 de dinero Es que he matado 26 ya Con la montería Bueno, el Victor Lo ha matado 30.000 ya Seguro Venga, vámonos Venga, venga, venga Estoy en Sacha Estoy en Sacha Richie Si pillamos Nos quedamos en 6 Uff Está una cosa complicada Porque si ellos Defienden Correctamente Claro Quedarían Ellos en 6 También Ah, entonces Está bien Adiós Liana Me ha encantado Conocerte Ah, tú mueres Venga Perfectísimo Uff Eso suena a ulti de Androxus Lo cual no me gusta Nada Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Esto lo cogemos nosotros Uff Uff Está Dormido Uff Se me ha olvidado Hasta el nombre Se me ha olvidado El nombre del Notage Te lo juro Eh Fernando No te había visto Uff Que buena Quedado Se ha ido mal Glover Cojones Que buena Esa ulti Chaval Venga 85 87 90 Venga Perfecto Está cogido eso Muy bien Muy bien Creo que Al poner Yojiji Se han pensado Se han pensado Otra cosa Creo En plan Hemos perdido O algo así Puede ser Solo liana Si quieres Hostia ¿Sabes que? No ha matado a nadie Que bien Que por cierto Estamos ganando Si estamos ganando Sin 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 Ningún Protector Claro que lo pienso Yo al principio Partía pensando Que le vamos a cagar ¿Sabes? Está bien Está bien Me gusta Me gusta Yo con dos Y nosotros Sin ninguno Y vamos ganando Yo este Esto siempre me ha pensado He pensado yo Que era para saltar ¿Sabes? Te va a dar un impulso Algo Pero parece que no El Androsu No es si usar ese La última Hostia que no ha muerto Ah vale Te reviento Vale Si no te importa Yo pego más Que el Fernando Creo Venga Empuja Empuja Que por cierto Esto es una bomba ¿Dónde estamos llevando? Ahora que lo pienso Ahí con sus relojes Sus Fuegos artificiales Para No sé ¿Para qué? Fuegos artificiales La verdad Le he dado el carrito Aquí Bueno A la Fernando Aquí estamos los dos ¿No? ¿Me han dicho? Pensa para que voy a quedar aquí Dios se va La que te la va detrás Se va Te ha quedado rotidísimo Se va Dios se va A ver ¿Cuántas veces se digo Se va en un minuto? Contadla Y ponédmelo en el comentario ¿Vale? Hostia Por ahí se vuelve Que guay Le he dado Le he dado Dios El Fernando Tiene que estar Todos los cojones No Pues nada Si las ahora Puedo echarlas después Y Pues toma Ojo Double kill 10 Llevo 2 De 10 Double kill Y las 2 con Con Grover Chaval 36 llevo Perfecto Pues Esto Esto Y esto Otra vez Como tengo que recargar Ni nada Hostia Me ha gustado Me ha gustado Grover Me ha gustado Grover Si señor Nunca me lo he cogido Pero Hostia Estaba viendo Al pájaro ¡Hira! El pájaro Montando a caballo El hijo de puta Vale Hostia El minimapa Está Regulero Mira ahí Y el bug El clásico bug Del victor Uff Me ha reventado Me ha reventado El bonking Esa bomba La tirai pa nada Uff Estaba empezando a tope Nosotros nos queda Un punto O sea Que si yo lo coge Nosotros defendemos Ganamos Que si Que si Tu absorbe lo que quieras Que yo te mato Amigo mio No No puedo Estoy solo Estoy prácticamente solo Vale Vale, vale, vale Fernando muere Este Fernando muere Tío Fernando Cojones Cuán duro eres Tío Tío En serio Joder Ahora vamos a tardar Un huevo Si Ya se Que hay que defender Como lo metan Perdemos Me estoy tirado Lo último Oh Que buena Tío 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 Pesado Tu absorbe las cosas Hard Carry No sé Que hace eso O sea Que lográis Al menos Pierdo un poquito Tiempo Para recuperarme Tío Fernando Tu Me tiene un poquito Harto ya Venga Ulti Tío Que cabrón Que bueno Que bien Me ha complementado Tu la ulti O sea Me ha complementado Más Joder Ahora me sale el nombre No me acuerdo O sea Que me ha jodido La ulti Yo no me acuerdo En la palabra Puta torre ya Los cojones Muero 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 No muerto De milagros Chaval Voy a subir Un momentito Me juro Este truco Como sabía yo Para cuando descubrí Ahora mismo En esta partida Vale Yo que tu Me lo haría un poquito Amiga Ahí está Ah Hola Este Fernando Esto es pesado Que yo Fernando Cojones Como puedes hacer Tanto daño Y resistir tanto En serio Que no muere Ese Fernando Tío Ahora mira Cuantas veces ha muerto Si me acuerdo Si no me acuerdo No lo miraré Obviamente Muere anda Venga Ah No me podéis matar Ahí está Menos Uno Y cero Pero no ganamos Porque este juego Es así de chuli Hemos defendido Pero no ganamos Algo que me encanta De este juego Nada en serio Es una mierda Esto de Defendemos Y no ganamos Esa Bullshit Estaba mucho mejor Antes O sea Si defiende Tío Defende ya Cuesta Un puntito Que te haga ganar Pues mira Está bien No sé Yo lo vi justo Ahora es Quien coja La base Que van a ser Ellos seguramente Bueno Al menos Aprendí una lección En esta partida Nunca me acostaré Sin aprenderla De nuevo Y en esta ocasión Ha sido Que me gusta Grover Y que Me puedo Volver a la base Cuando quiera Básicamente Dios Tío Otra vez Que puto Que puto Tío Que puto En serio Joder Siempre tiro la puta Ulti Cuando tiro yo La puta Ulti Que puta Suerte Joder Ahí no la tiras Abre Joder Nah Esto está perdido Esta mierda Tío Pesa Puto Decirme Que ha muerto Fernando Ah Lo he matado Yo Menos mal Creo que lo he matado Yo No Nah Hemos perdido Por imbécil Hemos perdido Por dragones Serio Joder De veces Que hemos cogido Hemos defendido Hemos metido Nosotros Hemos sido Los únicos Hemos metido En la base Chaval Que tal Que quiero yo Mirar La base Que ha muerto El que menos No lo miras El que menos ha hecho En general No está mal No está mal Me ha gustado Me ha gustado Pero a ver Eso que me llevo ¿Philip? ¿Quién es Philip? Ah Él no está Pues nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Hasta la próxima Adiós Ah Esperarse Tengo aquí algo Un chat Pues mira Vamos a morir ¿Tres cartas solo? Puta mierda Pues nada Adiós